Os decía que hemos tenido la primera reunión para hablar de los presupuestos del 2025. Hemos tenido esa primera reunión y nosotras hemos trasladado al Gobierno vasco la segunda propuesta para esta negociación presupuestaria de Euskal Herria Bildu. Una propuesta que diría que es una propuesta muy realista y una propuesta concreta. Diría que es una propuesta tan realista como el fracaso de las políticas neoliberales que nos han traído hasta aquí y tan concreta como las consecuencias que estas políticas están teniendo en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. En consecuencia les hemos entregado un documento en el que les planteamos redirigir las políticas de los ámbitos de la vivienda, de las políticas de cuidados y las políticas de salarios porque consideramos que son las políticas seguramente más afectadas por esas políticas neoliberales y les hemos trasladado también nuestra visión de la necesidad de abordar una reforma fiscal en profundidad. No es una propuesta de pequeños ajustes presupuestarios ni de mover pequeñas partidas. Es una propuesta en la que planteamos cambios estructurales en las que lo que planteamos son políticas públicas que respondan y que solucionen los problemas que tiene en este momento la ciudadanía. Como todas las propuestas, hoy está abierta el debate a hablar sobre ellas, pero nosotras sobre todo lo que buscamos en esta negociación es un acuerdo político que garantice una ambición, que garantice un nivel de ambición suficiente en estas cuentas presentadas por el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco porque consideramos que una negociación presupuestaria no es cuadrar un Excel. Es mucho más que eso, supone marcar la dirección y la ambición y el alcance que tienen que tener las políticas públicas y en eso nos encontrará el Gobierno, en eso encontrará Euskal Herria Bildu, el Gobierno.